Bienvenidos colegas a otro capítulo más de Por qué uso. Bueno, este es un capítulo especial porque tenemos un invitado, un colega de hace muchísimos años con el que he tocado, hemos grabado juntos y la verdad que es un placer tenerlo acá en el canal. Así que les presento a Santiago Díaz Hartuch. Mucho gusto, gracias Juan por invitarme. Me alegro mucho que estés acá. Y en este capítulo de Por qué uso vamos a ver una guitarra especial, algo que no se suele mostrar en el canal y que tampoco he visto dando vueltas mucho por internet. Así que Santiago nos va a hablar de su guitarra y por qué la usa. Bueno, primero que nada, esta guitarra es una guitarra barítono. Esa diferencia es una guitarra barítono de una guitarra común. Es una guitarra que tiene un rango extendido, es básicamente el largo de la escala, es de 28 pulgadas, es sensiblemente mayor que lo que sería la escala de, por ejemplo, una Fender de Trato Caster. Ajá. Y el objetivo por el cual se busca este tipo de largos es poder tocar sobre todo en afinaciones graves y buscando que la comodidad para tocar sea, o mejor dicho, la experiencia de tocar sea muy parecida a la de las guitarras comunes. Claro. En este tipo de géneros hay como dos paradigmas. Si vos querés tocar el rango, es irte a guitarras de siete cuerdas, que lo que hacen es aportarte esa cuerda extra hacia arriba, con lo cual para tocar, los que tienen dedos cortitos o tienen algún tipo de incomodidad para poder acceder a la guitarra, a la cuerda de más arriba, se les suele complicar y a mucha gente les encuentro incómodo. Claro, claro. En cambio, con el rango extendido para acá, la experiencia de tocar es muy parecida. Se parece si se quiere más a tocar un bajo, porque a medida que te alejas, la contra que te trae es que tenés que estirar más los dedos. Claro, pero como yo tengo dedos largos, a mí me da lo mismo cualquiera de los dos, con lo cual probar la barítono me resultó, la verdad, que un experimento muy lindo. Yo no, suelo tocar bastante tradicional, tengo de hecho una guitarra, una Fender Stratocaster, una Gibson de Spohr, una Carreza, pero a mí el metal es un género que me tira un poquito. Claro, solía tocar en Drop D, para los que no saben lo que es Drop D, significa agarrar la cuerda muy grave, bajarla a un tono, y que la canción de metal trataba de tocarla en ese estilo. Claro. ¿Qué pasa? En una guitarra de rango normal, cuando vos le bajás la tensión, lo que perdés es definición en la cuerda de grave. Es como que te acota mucho el rango de la guitarra, a que la cuerda no tenga buen agarre, pero es como que baila mucho y vos sentís que no define. En cambio, en una guitarra barítona, con la combinación de cuerdas gruesas, hace que la definición para los machaques y para ese tipo de ataque que necesita el género, se escuche como mucho mejor, más definido y en una afinación grave. Perfecto, eso es el porqué. Perfecto. Vamos a contar que esta, que es la primera guitarra que tenemos de esta marca en el canal, es una Chapman, que es una marca de guitarras que se ha vuelto muy apreciada y muy buscada por los guitarristas de metal. Está dando vueltas por todo el mundo, hace unos años que ha conseguido llegar a los top 10 de las guitarras en este estilo de música. Y bueno, hay un guitarrista inglés que se llama Rabea Mazal, que es un re groso en el estilo y que usa estas guitarras, inclusive él esponsorea algunos modelos. Así que, bueno, y contanos, ¿qué calibre de cuerdas usa esta guitarra? Esta guitarra tiene 0.12. ¿0.12? 0.12. Ok. Que para el que está acostumbrado a tocar con 0.9, 0.10, es una diferencia sensible. Lo que pasa es que se pierde mucho la tensión, en él compensa mucho con el largo de la guitarra. O sea, la forma de tocar es muy parecida a lo que es el destaque, la sensación de tocar. Claro, y para aclarar un poquito más, cuando Santiago dice que la escala de la guitarra es de 28 pulgadas, él está diciendo que la escala es la distancia entre la cejuela y el puente de la guitarra. O sea, cuando hablamos de un Stratocaster, esa distancia es de 25,5. Cuando hablamos de una Les Paul, esa distancia es de 24,75 aproximadamente. Cuando hablamos de una PRS, es de 25 pulgadas. Así que, bueno, fíjense el... El chiquitito. Claro, el largo que tiene esta guitarra, ¿no? 28 pulgadas. Exactamente. Te cuento un poco las especificaciones. Por favor, dale, Sandy. Bueno, las maderas, o sea, la madera del cuerpo es madera de aliso. Sí. Tiene un venil finito que emule una madera que se llama Swamp Ash, cuya traducción no la sé. De acuerdo. Tiene trastiera de maple, es de ébano. El diapasón. El diapasón. Tiene 24 trastes jumbo. Lo que tiene... Ah, encima tiene 24 trastes. Encima es el máximo. O sea, el máximo, el máximo, el máximo. Tal cual, exactamente. Lo que tiene muy copado para esta guitarra, para esta gama, que no se suele encontrar, es que las clavijas son locking. Claro. Lo cual es la verdadera contra cómodo para cambiar. Tiene, bueno, un puente fijo. Tiene dos handbuckers. Llave de tres posiciones. O sea, para tener el micrófono del puente, el micrófono del máximo, y ambos juntos. Tiene un control de volumen, un control de tono, con coil split. Ah. Con lo cual es algo bastante útil cuando uno hace esos pasajes de sonido limpio en la canción de metal. Cambiar al single coil. Es como para tener también otra paleta de sonido mucho más dulce. Bien, bien, bien. Yo lo que hice, le cambié los micrófonos que vienen de fábrica, que son realmente muy buenos micrófonos. Pero le puse unos micrófonos DS. DS Pickups. DS Pickups. Que es una marca nacional acá de Argentina. De Argentina. Que lo que tiene es que son de al Niko 8. Son muy pateadores. ¿Cómo pega eso? Son para el género, básicamente. Claro. Quise hacer una prueba, a ver cómo quedaban. Y la verdad que están buenísimos. La marca que se llama DS Tóxico. Es el modelo. Perfecto. O sea, el nombre te dice todo. Totalmente. Así que bueno. Te muestro un poquito. Podemos escuchar un poco los sonidos de la guitarra. O sea, vamos a escuchar primero los... ¿Por cuál empezamos? ¿Por qué micrófonos empezamos? Claro, lo pongo ambos en el medio porque a mí en particular me gusta la dulzura que tiene para definir. Ah, claro. Bueno, la afinación de esta guitarra es la sostenido drop. La sostenido drop. O sea, se va muy abajo. O sea, lo que estás escuchando es un la sostenido. Claro. Es el traste 7. Son el ancho recientuado. Son tres tonos abajo de una afinación tradicional. Exactamente. Tres tonos de una valoría. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mucho tipo de música. Bueno, pasamos a la guitarra que se ha abrado los ritmos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! O sea, se puede tocar, si se quiere, cualquier otro género que no sea metal, ¿no? Claro. A ver, ¿qué te parece, Santiago? Si hacemos una demostración de la diferencia entre el humbucker y el coil split, así, pasando por un par de acordes, siempre tocando lo mismo como para ver bien la diferencia, con un sonido limpio. Por el del mango, empezó por este, ¿no? Por el del mango. Si. Perfecto. Perfecto, perfecto. Mostranos, Santi, un poco de la versatilidad de los micrófonos, pero ahora con distorsión, por favor. Ok, cómo no. Bueno, vamos a empezar por el del mango, dale, bárbaro. Puente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá tienen entonces la demostración de una guitarra barítono marca Chapman. ¿El modelo tiene algún número o no? Creo que M3, clásico, o estando lo que se llama. Perfecto. Bueno, acá le quiero agradecer mucho a Santiago por darnos el momento, el espacio y también su magia. Así que cualquier cosa, si quieren escuchar algo más de él, tiene un par de discos en YouTube como Santiago Díaz Hartuch. Le vas a dejar el link acá abajo, ¿no? Le voy a dejar el link acá abajo. Así que cualquier cosa nos vemos en los comentarios. Muchas gracias por haber estado hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo de Porqué Uso. Gracias. μ barato en la misma fábrica y lo haciendo en el mismo lugar. Así que bien fácil. Está bien, perfecto. Está buenísimo. La única diferencia que tienen con las más profesionales que son guitarras bastante económicas, incluso los modelos más topes, tiene que ver con que generen con dos maderas, hacen los trabajos de pintura, pero se parecen bastante, digamos, las que es así, entrada de gama y la otra. Perfecto. Y es una guitarra que para que se den una idea en el mercado se compara con una PRS-SE más o menos en cuanto a costo, en cuanto a calidad de construcción. De acuerdo, de acuerdo, que es realmente una muy buena calidad. Hoy en día es una muy buena calidad, más allá de que existan las gamas más altas, que siempre hacen que estas guitarras parezcan que son gama media o más económicas, pero sin embargo es muy buena guitarra. Bueno, acá estábamos charlando con Santi sobre la afinación de la guitarra, cuando él mencionaba que la guitarra está en SI bemol, él se refiere que está en DROB SI bemol, eso se refiere a la sexta cuerda únicamente. Después, el resto de las cuerdas están afinadas en DROB SI, o sea que él tiene una afinación en DO con la sexta en SI bemol, que es una barbaridad de grave, ¿no? Así que bueno, vale la aclaración para que no se piense que todas las cuerdas están afinadas en SI bemol, solamente la sexta. Exacto. Buenísimo. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video.